La delegación de Miss Mundo Málaga y Mister Internacional Málaga junto al Centro Plaza en Marbella han preparado para el día 29 a las 8 de la tarde en el citado centro comercial ubicado en el entorno de Puerto Banos un desfile benéfico de moda cuya recaudación será destinada de forma íntegra a sufragar los gastos de tratamiento de la enfermedad del pequeño Adán. Un niño de tres años que sufre la enfermedad rara denominada encefalopatía etilmalónica y que es el único caso diagnosticado en toda España. El proyecto que recibe el nombre de Todos con Adán nació en la anterior edición de Miss Mundo Málaga. Cuando ya salí para poder ir al nacional y demás nos vimos muy empatizados con la causa de Adán nos gustó mucho ellos nos encantaron y creímos que era una buena idea llevarlo de cara a mi mundo de España para poder defenderlo y darle la visibilidad pues que se merece y así fue lo llevamos quedamos en el top 10 y la verdad que no queríamos que se quedara en un simple vídeo y por eso gracias al ayuntamiento de Marbella y al centro plaza de Marbella hemos podido hacer este desfile. Es una enfermedad genética degenerativa se estima que la digamos que la vida que tendría ser hasta unos 10 años y claro al ser una una enfermedad única ahora mismo en el caso único el de mi hijo pues necesitamos lo más importante muchísima visibilidad mucha difusión y también pues como no el dinero tristemente no es lo más importante y en estos casos mucho más puesto que necesita una serie de terapias medicamentos una dieta. Empezará a las 8 de la tarde con un aforo de 200 personas y las medidas de seguridad pertinentes para la prevención del COVID-19 los asistentes abonarán un donativo de 10 euros y paralelamente existe la posibilidad de participar en una fila cero o adquirir productos que habrá a la venta durante la celebración del desfile.